Hola que tal a todos chicos y chicas, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente video Bueno, hoy os vengo a mostrar ciertas cosillas, como veis en el titulo, vamos a probar en este momento chicos La nueva version que ha salido hace unos cuantos meses, creo que salio en abril si no me equivoco De Final Fantasy 9, para las plataformas de Android y PC Bueno, muchos de vosotros ya se que me habéis comentado que si va a hacer lo que es una especie de guía o serie El caso es que, bueno, yo ya lo he probado del juego y no se, no me convence tanto, tanto como para decir que haga otra nueva serie Pero bueno, en este momento vamos a ver todas las diferencias por si tenéis curiosidad Ya que ese gran RPG pues siempre será recordado por todos nosotros Y ahora poder disfrutarlo con mejores gráficos, con adaptaciones muchísimo mejores respecto a la original Pues no se, es bastante mejor, pero bueno, vamos a verlo y luego ya pues opináis y merece la pena estar en el canal Chicos, esta serie, vale Así que empezamos, vamos a ver, como os he dicho antes, esta versión salió para sistemas Android y PC, vale A través de este AM, de la aplicación de este AM Vamos a buscarlo para que veáis más o menos los cambios Vamos a meternos en tienda Y vamos a buscar este gran juego Peggy 12 Mira, lo tengo justamente aquí, además, puesto en pantalla, en primer plano Fijaros, el precio, es lo que más, a mí me sorprendió, ¿no? 21 euros, 20,99 Bueno, a pesar de todo, ya hay descargas para este juego, vale Para poder, digamos, ejecutarlo sin necesidad de comprarlo, vale Para poder jugar exactamente igual, sin necesidad de comprarlo Pero, lo que nos perdemos en este caso de descargarlo, pues sería la posibilidad de obtener trofeos Que eso es un logro bastante grande, ¿no? El poder obtener trofeos de este juego Aquí, como veis, están, chicos Están... Hay 85, como veis Vamos a echarle un vistazo así por encima para que los veáis Aquí veis, esto... Para mí, sinceramente, es un punto muy bueno, ¿no? Porque yo, personalmente, soy bastante de conseguir trofeos en los RPGs Y, bueno, pues... Poder disfrutar otra vez este juego Consiguiendo, pues, todos los trofeos El platino y demás Pues, no sé, me parece una idea bastante buena, ¿no? Pero, bueno, aquí veis Son bastantes Son muchísimos, ¿no? Todos los que hay Pero, bueno A fin de cuentas Digamos, no hay muchas mejoras Respecto a la adaptación gráfica Es simplemente, bueno, una mejora notable No esperéis un remaster porque no lo es Pero, bueno Ahora, enseguida vais a ver cómo se ve, chicos Vale, ya que el juego ya lo tengo yo descargado Y, bueno, vais a ver las diferencias, ¿no? Vamos a ver Vamos a echar un ojo por aquí más a... Lo que nos dice, lo que nos cuenta un poco y tal, ¿no? Del juego Aquí veis Pues aquí nos cuenta un poco cómo es la historia y demás Esto directamente no cambia Es decir, la historia, pues, es exactamente igual Lo único que tendremos nuevo son Aquí lo ponía, si no me equivoco Por aquí debajo Vamos a ver Sí, aquí veis Las mejoras añadidas Logros Que es lo que hemos visto antes Las opciones de juego que han implementado Que son modo ultra rápido Sin batallas aleatorias Creo que dentro del juego venían más cosas Solo que aquí no lo dicen Pero bueno, ahora lo veremos con más calma, chicos Vale Esto de las opciones nuevas Pues, no sé También es algo bastante bueno Sin contar con una... Una contra muy gorda, ¿no? Y es que directamente al juego se le pueden meter trucos Nada más empezar Ahora lo vais a ver Esto para mí, pues, desastroso, ¿no? O sea, con una simple tecla Que pulsemos en nuestro teclado Pues, podemos tener todo desde el principio, ¿no? Cosa que... Bueno, es tendencia Evidentemente Si... No sé Estamos aquí un poco asfixiados Y no sabemos qué hacer Pues, metemos... Pulsamos una simple tecla Y ¡pum! Lo tenemos todo, ¿no? Y eso, pues, como que no mola Evidentemente Pero bueno, haya cada uno Aquí nos explica Como ya veis También las... Un poco, pues, todo lo que tiene el juego Esto es típico Esto está también en la versión original Pero bueno Las mejoras añadidas solamente son estas, ¿vale? Los personajes y escenas son de alta definición Función de guardado automático Y, bueno, más cosas, ¿no? Que ahora lo veremos Y esto es importante Porque este juego, pues, pide evidentemente Unos requisitos Como cualquier otro Aquí veis Los mínimos que pide Sistema operativo Gundos Vista Gundos 7 Gundos 8 Gundos 10 Y demás, ¿vale? No sé si en Gundos 10 funcionará Dado que yo solamente Estoy Actualmente usando el 7 Pero supongo que sí El Gundos 10, pues, también será compatible Si lo pone aquí, pues, será compatible Pero bueno Aquí veis más cosas El procesador que tienes que tener La memoria RAM 2 GB Gráficos Tal, tal Direct 10 Versión 9.0 Almacenamiento 7 GB Una pasada, la verdad A pesar de que el juego es largo en sí Pero, no sé Lo veo demasiado excesivo Para Para que sean 7 GB Pero bueno 7 GB a fin de cuentas En un disco duro de hoy en día Pues, no es nada, ¿vale? Siempre son de altas capacidades Así que eso no creo que haya mucho problema Pero bueno Estos eran los mínimos Luego pasamos aquí A la otra Sección Y tenemos los recomendados Para que el juego Pues, incluya más o menos Más o menos bien Nos pide el Gundos Exactamente igual Gundos 7 Gundos 8 Gundos 10 32, 64 bits El procesador un poco más alto Quizás Memoria, pues el doble 4 GB Almacenamiento 20 GB Esto no sé Sinceramente si varía la diferencia, ¿no? O sea No sé si De 7 GB a 20 GB Pues varía algo Supongo que sí Pero bueno Eso ya no me preguntéis Porque no estoy al tanto Pero bueno El caso es que Con mi ordenador que tengo actualmente Que no es Tampoco que sea una Una pasada, ¿no? Pues, eh Me va bastante bien Ahora lo vais a ver Incluso grabándolo, eh He hecho pruebas Para ver si grababa Más o menos bien Y bueno, pues La verdad es que Quedé bastante sorprendido Por los pocos requisitos Que pide el juego, chicos ¿Vale? A pesar de Como os he dicho antes La mejoría, ¿no? Que hay en el juego Pero bueno Eh Pasamos aquí A las interfaces Como veis Están español Inglés Francés Italiano Alemán Subtítulos Exactamente igual Que la versión original ¿Vale? Lo único que cambia Pues vais a ver Los apartados gráficos Y demás ¿Vale? Así que Bueno ¿Merece la pena comprarlo? Mi opinión Pues Eh Yo creo que sí Chicos Si nunca habéis jugado A este juego Y realmente tenéis curiosidad De saber como es Pues yo creo que Os merece la pena ¿Vale? Existe también La posibilidad De que lo juguéis Por emulador Al juego original ¿Vale? Por el ordenador Que bueno Básicamente No vais a notar Mucha diferencia Pero bueno Eso ya Haya cada uno Yo personalmente Si Lo compraría ¿No? Para Lo que es Ya experimentar Con las cosas nuevas Que han implementado En esta versión ¿Vale? Por otra parte La versión De Lo que es El Sistema Android En el móvil Vaya No sé exactamente Como se puede comprar Supongo que Si meteréis en la tienda Oficial De la Store Pues podéis sacarlo Pero bueno No sé mucho De comprar Juegos Por el móvil Y la verdad Es que no sé Como funciona bien Eso Pero bueno Si optáis Por PC Aquí lo tenéis ¿Vale? Os bajáis Esta aplicación Y lo compráis ¿Vale? Yo personalmente Pues sí Lo compraría Para experimentar Pues con todo esto Así que Bueno Dicho esto Vamos a Iniciarlo ¿No chicos? A ver Que os parece Vamos allá Vamos a ver Vamos a cerrar esto Y vamos a iniciarlo A ver Ahora si no me equivoco Nos va a pedir La resolución de pantalla Que queramos escoger Vamos a ver Si aquí veis Aquí podemos cambiar Los parámetros gráficos Esto contiene una contra Muy grande Y es que Bueno Este juego Le han implementado Unas franjas A la derecha Chicos ¿Vale? A la izquierda Y derecha Y contra más resolución Pongamos Pues esas franjas Son más molestas Serán más grandes Y el juego Pues directamente No se verá A pantalla completa ¿Vale? Pero bueno Yo lo dejaré así A 1280x720 Esto lo desmarcamos Porque si ponemos esto El juego no se vea A pantalla completa ¿Vale? Así que damos al play Y bueno A ver que tal Las diferencias chicos Vamos allá Vale Entramos al juego Y lo primero Que podemos observar Es que a los lados Como os he dicho antes Bueno Se ve ahí como Algo raro ¿No? No se ve a pantalla completa Si os fijáis Se ve Pantalla 4 tercios Y no a pantalla estirada Como tiene que ser Pantalla completa ¿No? Ya que no sé Ya que se han esmerado En mejorar La calidad gráfica Pues esto también Podían haberlo implementado ¿No? Es decir En poder Disfrutar este gran juego Pues a pantalla completa Y no así Con esas bandas negras Que habéis hecho a los lados ¿Vale? Esto no se puede quitar Si os estáis preguntando Cómo quitarlo Pues no se puede chicos ¿Vale? Irremediablemente Pues es algo que No se han esmerado mucho Pero bueno Supongo que este juego Tampoco está adaptado En altas Alta resoluciones Eso hay que tenderlo también Hay que tenderlo Bueno Vamos a saltar esto Y aquí tenemos El típico menú ¿No? Donde podemos Iniciar partida Cargar Datos en la nube Esto no sé lo que es A ver Supongo que será para Transferir datos De una versión A otra Si yo por ejemplo Quiero Bueno Pasar este dato A otro jugador A otro amigo Pues con esta opción Se podrá Siempre y cuando Pues los dos Tengamos la versión De Steam La versión De PC ¿Vale? Supongo que La versión de Android También se podrá Pero bueno Esos son casos apartes Estamos en la versión de PC Con lo cual Yo ahí no tengo ni idea De cómo será ¿Vale? Pero bueno ¿Qué más tenemos aquí? Más cosas Cambio de idioma Vale Podemos inglés Francés Español E italiano Y alemán Muy bien Español Metemos ahí Perfecto ¿Qué más? Esta opción es Los créditos del juego Aquí veis Los créditos Estas opciones Tampoco estarían En la versión normal ¿No? Del juego Vale Esta opción de abajo Creo que Si pulsamos aquí ahora En esta opción que pone juego Pues abre un desplegable Una ventana En el navegador Y sale más información Del juego Pero Dado que Si pulsamos aquí La ventana se cierra El juego Pues A mi se me colgaría La grabación Así que no voy a pulsarlo ¿Vale? Porque no quiero que se corte Con lo cual Empezamos en nueva partida A ver ¿Qué pasa con los gráficos? Vamos a ver Aquí por ejemplo La primera Mejoría que podemos Observar Es que Al pulsar el botón De salir Pues Salta Esto Nos pide Omitir la escena Si pulsamos que sí La escena se salta Esto pasa con todas las escenas Del juego Pero Es algo que me llamó Mucha la atención ¿No? Por el mero hecho De saltar Las secuencias ¿No? Imaginaos que este juego Lo pasáis mil veces Y bueno La queréis seguir rejugando Pues no hace falta Que os traguéis Todas las secuencias Porque Mediante esta implementación Pues se pueden saltar Chicos ¿Vale? Esto en la versión normal No era posible Si o si Pues teníamos que Comernos todas las secuencias Así que Saltamos Venga Vamos a ver como son Los escenarios Los personajes Y demás Eso falla bastante Lo vais a ver Pero Como ya habéis Los diálogos y demás Los bocadillos De las letras Se ven bastante bien ¿No? No se ven tan Tan cutres Como era En la versión de play 1 Pero bueno Es una mejora Bastante notable esto Bueno ¿Qué tenemos aquí? Una ventanita Joystick El control de El mando Digamos que a este juego Se lo puede implementar A un mando En esta versión ¿Vale? Se puede jugar Tanto con teclado Como con mando Pero bueno En mi opinión Creo que sería más Aconsejable Si tenéis un mando Pues acoplarlo ¿Vale? Porque este Este juego No es que sea difícil Y mucho menos con teclado Pero no sé Se disfruta más En mi opinión Con un mando Pero bueno Haya cada uno ¿No? No soy partidario yo De jugar a A cualquier juego Pues con teclado No me apaño Sinceramente No me apaño Nunca me he apañado De hecho Pero bueno Eso ya pues Como quiera cada uno Chicos Tenemos las del Joystick Y aquí las del teclado Aceptar Hablar Cancelar Menú arriba Si os fijáis Pues esto es todo Lo que más o menos Podemos ir pulsando Pues Durante todo el juego ¿No? Más abajo nos dice Puedes cambiar La asignación de botones En las preferencias Las teclas Vale Ratón Típico ¿No? Al mover ratón Pues podemos también Aquí interactuar Con las cosas Izquierdo Confirmar Y derecho Cancelar Vale Muy bien A ver Manejo de prota Fijaros Como se ve Se ve bastante bien ¿Verdad? Se ve aquí Bastante más nítido Una mejora También bastante notable Pero Vamos a abrir el menú Creo que era La letra V Sí Vale ¿Qué tenemos aquí? El menú Fijaos como se ve ya Si os recordáis El menú tan básico Que teníamos en la La versión de Play 1 Pues no era exactamente así Era Era con las letras Hay todo raras Evidentemente pues Ahora se disfruta Mucho más así ¿No? Con este menú tan Tan gracioso Y tan entrañable Bueno Pasamos a adaptar Podemos aquí Cambiar lo típico No sé si aquí han puesto Algo nuevo Que va a ser que sí Si os fijáis abajo Pone modo ultra Ahora veremos Para qué es eso Aunque bueno Ya pues viendo Lo que pone Os podéis hacer una idea ¿No? De lo que es Pero bueno Configurar mando Vale Mira Si pulsamos aquí Impresional Podemos cambiar Las letras del teclado Adaptarlas a nuestro gusto O bien con El joystick Ahí está Aquí podemos Meter el mando Que de hecho Voy a meterlo yo Y adaptarlo al mando Vale A ver Esto simplemente Es para que lo veáis ¿Vale? No voy a jugar Ahora mismo Simplemente para que veáis Cuáles son las diferencias Y ya está Si queréis que haga Una serie nueva De este juego Pues bueno Se puede estudiar ¿No? Ya que este juego Hace mucho que no lo juego Sinceramente Y no sé Una serie ahora Pues al canal No vendría mal De este juego Para divirtirnos Y recordar Viejos tiempos Chicos Pero bueno Eso ya como queráis Vosotros Si queréis que la haga Pues me lo decís Y yo haré un hueco Entre todas las series Que tengo Por hacer Y las que ya están Actualmente En marcha Y bueno Pues la empezamos A ver Vale Perfecto ¿Qué más tenemos? Cámara batalla Tiempo batalla Posición cursor Omitir cámara Desplazamiento Desplazamiento Esto en correr Eso siempre No sé Yo la costumbre Tengo puesto en correr Siempre Pero en fin Velocidad de mensajes Al tope También siempre Batalla También Y con ubicación También Color ventanas Esto es para cambiar El color De las ventanas Normal o clásico Normal Venga Vibración Esto si tenéis un mando Con vibración Y lo acopláis Pues podéis hacer Que el mando Os vibre Bueno Pasamos a Lo más interesante El jugo El jugo del juego El modo ultra Maestría de habilidades Si pulsamos esto Digamos que todas las habilidades Que vayamos poniendo Con el equipo Pues se aprenderán Automáticamente Es algo inútil No sé para qué cojones Han puesto esto Este modo ultra Sinceramente No sé No lo veo sentido Porque ya con trucos Os podéis imaginar El destrozo Que meteríamos al juego Sobre todo Nada más empezarlo Con estas opciones Como veis Podemos Tener Bueno prácticamente todo Los guiles al máximo Nivel al máximo Y demás Y encima Una vez que se active No se puede quitar Ahí abajo lo pone En fin Esto lo veo en su sentido Sinceramente Se podían haber ahorrado esto Y en su lugar Haber puesto el juego En pantalla completa Por ejemplo Un cambio pues Bastante Considerable Y muy razonable Teniendo en cuenta Que este juego con trucos Pierde mucho Esto y cualquiera En general Cualquier RPG Pero bueno Ya ves Guiles ahí Fijaros El máximo Una mierda Nivel de 29 Y demás Bueno Tenemos aquí Lo típico Las habilidades Vale Perfecto Realmente No sé Tampoco cambia mucho La cosa Solamente el apartado gráfico Un pelín Y poco más Ahora veréis Los escenarios El fondo De los escenarios Como se ve Que ahí es cuando ya Pues Es el plato fuerte De esto De esta versión Que no se ve tan bien Como en Digamos en PS1 La versión original Se ve Yo creo que se ve incluso peor Pero bueno Vamos a ver cartas Vale Pues ni una Bueno A ver Salimos de aquí Encendemos las velitas Y Fijaros el fondo Como se ve Se ve Vamos Super fatal Tío O sea Para ser una adaptación Un poco mejor De gráficamente Pues no sé Esos también Podrían haberse esmerado Un poco más Y haberlo sacado Con más definición Pero bueno A ver Nombre Gitán Vale Raza Humano con cola Sexo masculino Edad 16 años Mano predominante Derecha Una Unas características Un poco más Detalladas En cada personaje Vale Aceptamos Eh soy yo Gitán Hola Gitán Llegas tarde tío Oye Está el jefe Aún no he llegado Si mira Ahí está Bueno Echa esta pequeña vista A fuera de los combates Vamos a meternos Dentro de los combates A ver como se ve Las barras de vida Y demás La música por cierto Como veis Es exactamente igual No han retocado nada Algo que a mi Me gustó bastante Porque la música De este juego Es bestial La banda sonora Es cojonuda Vamos Una de las mejores Para mi sin duda De este juego De este RPG Bueno Batalla Los controles Selecciona los comandos Cuando la barra BTC Se llene Para entrar en acción En caso de que haya Personajes Listos para usar sus comandos Selecciona primero su nombre Tal 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 Vale Bueno Aquí vemos Como son los Las barras de De tiempo De espera Y demás La vida El nombre de los comandos Y demás Muy chulo Está bastante bien La verdad Esto si es un cambio Bastante Adaptable Y muy mejorable Pero bueno A ver Algo que si me llama Bastante la atención Que pulsando Ciertos botones Del teclado Por ejemplo Si pulsamos el botón F1 Como veis Pues se acelera todo ¿No? El juego en si Pues se va Más rápido Este sería lo que es El modo ultra rápido Que hemos visto antes ¿Vale? Las características del juego Chicos Si pulsamos otra vez El mismo botón Pues Todo vuelve A su normalidad ¿Vale? ¿Qué más? Si pulsamos el botón F2 Ahora no se ve Porque esto Sería dentro del combate Entraríamos en modo invencible Es decir No nos podía matar En la vida Jamás ¿Vale? Como si nos cae Un meteorito encima De la cabeza Pues No sé El escenario se destruye Pero nosotros Seguiríamos vivos Algo ilógico ¿No? Ya me diréis Invencibilidad En un juego como este Bueno Sin comentarios Si lo pulsamos otra vez Se quita Ese de invencible ¿Vale? Si pulsamos F3 No sé si abajo Podéis comprobarlo Abajo a la derecha Sale un numerito Con una espada ¿No? Abajo Esto es para quitar siempre El máximo de vida Otro truco Bastante Asqueroso No sé realmente Por qué me han puesto esto aquí Pero bueno Si lo pulsamos otra vez Se quita Y si pulsamos F4 Esto no sé lo que es Sinceramente Sale ahí como Esto creo que es para No tener encuentros ¿No? La típica habilidad Que nos permite No luchar con nadie Pero bueno Esto yo Aquí sí lo veo Sinceramente Bastante útil esto ¿No? Porque la versión Normal no se podía Esto es otra de las cosas Que más esperaba yo En una versión así Pero bueno Con adaptaciones nuevas Bueno Si seguimos pulsando Creo que no A ver Si ¿Son ahí un error? A ver Si pero no pasa nada Bueno En fin ¿Qué opináis chicos? ¿Cómo veis el juego? Realmente no sé Yo esperaba muchísimo Este juego La verdad Sabía que lo iban a sacar Para PC Pero no sabía Que lo iban a hacer así Realmente tiene unos Digamos unos pros Y unos contras Las contras Ya lo veis No hace falta que lo diga Los gráficos Los escenarios De los fondos Pues poco cutres ¿No? Eso se podían haber esmerado Mucho más Las mejoras Pues evidentemente El adaptado de La definición De los personajes Es Vamos Como veis Una mejora bastante notable ¿No? No hay mucho que decir a eso Los bocadillos De los diálogos También son Las letras Se ven bastante más Más guays El menú Todo de eso Pues también es Bastante Adaptable Muy Muy bonitas Las letras Y bueno Poco más Poco más que ver Chicos Realmente haces todo el juego ¿Vale? Como os he dicho antes La historia Pues no cambia Absolutamente nada Algo que también Bueno Puedo bastante bien ¿No? Porque retocar la historia De este juego Es cagarla Sinceramente Porque esa historia Es cojonuda Supongo que ya me entenderéis Los que habéis Pasado Y repasado Como yo Pues este gran juego ¿No? No sé las veces Que lo he completado Pero bueno Por eso quizás Otro Otra serie de este juego Pues no sé La haría Me gusta muchísimo Este juego Y por vosotros Si queréis que lo haga Pues Yo lo hago A mí me da exactamente igual Pero bueno Comentarlo A los que parece ¿No? Si merece la pena O no Pues comprar Este juego En En mejoras gráficas Y un poco más Más cambiado ¿No? A ver esto Vamos a saltarlo otra vez Poco más A ver ¿Qué opináis? Realmente Eso de los trofeos Que hemos visto antes Los logros Bueno Exprime Aún mucho más El juego ¿No? Porque este juego Tiene muchísimas cosas Que conseguir Y no sé Con trofeos Lo hace aún más largo Y más entretenido ¿No? Yo por mi parte No sé Si Algún día Sacas esta Esta serie Al canal Que eso ya depende De vosotros Si queréis que la haga o no Pues Lo haríamos con todo ¿No? Con todos los trofeos Como os he dicho antes Es algo que a mí Pues me gustó bastante El hecho de poder Conseguir trofeos En un juego Pues De este tipo ¿No? Tan bueno como este Pero bueno Tiene poco más que ver Chicos Por último Esto también para mí Bueno Es una contra Bastante Bastante Gorda Y es que ahora Pues si podemos Bueno Si podemos No Si queremos salir del juego Pues no tenemos más remedio Que pulsar A ver A ver Ahora Se ha cortado ahí Parece Bueno Como se va diciendo Si queremos salir Pues no nos queda Otra que pulsar Las teclas Alt Más F4 ¿Vale? Para que salga este típico Gartel Como Diciéndonos Si queremos salir del juego O no ¿Vale? Chicos Y bueno Poco más Poco más que ver Realmente ¿No? Esto es todo Más o menos Como el juego Pues sería en alta definición Con estas pequeñas mejoras Y estas pequeñas Adaptaciones Ahora Bueno A ver que os parece ¿No? Comentadlo A ver que os parece Si merece la pena comprarlo Como os he dicho antes Si venís De jugar a nuevas Si queréis experimentar este juego Por primera vez Pues sí Yo creo que Sería Muy útil Pues hacer esta compra Chicos ¿Vale? Así que Bueno Poco más Me despido Chicos Un saludo para todos Espero que el vídeo os haya gustado Y nada Nos vemos en los siguientes Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!